Devuélveme lo que me llevaste, tú mi corazón te robaste Dime cómo hago pa' dormir por la noche, no hago nada más que pensarte Dime, dime, cómo quieres que te olvide Si vives, vives, en mi corazón tú vive Sé que me gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras la cara crece No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo que muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras la cara crece No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo que muchas veces Me dijo como yo nadie se lo hace, el día me ignora y de noche quiere que pase Acopela porque ella se siente sola, conmigo amaneció y al otro día vuelto a clase Suena mami con estilo tropical, quiere aparentar, ella conmigo no quiere estar Luego a nadie ya se lo quiere contar, queda suelo pensar, su cuerpo se empieza a calentar Sé que me gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras la cara crece No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo que muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras la cara crece No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo que muchas veces No sé que yo me dejo llevar, devuélveme lo que te llevaste sin preguntar Y dime como yo hago pa' poderte olvidar, que cuando yo voy a ti solo te empiezo a recordar Avísame si quieres algún día aquí estaré, pero que no sea tarde, yo sé que superaré No es dolor que yo tenía, el corazón me curaré, que yo no te buscaré, prometo que te olvidaré Avísame si quieres algún día aquí estaré, pero que no sea tarde, yo sé que superaré No es dolor que yo tenía, el corazón me curaré, que yo no te buscaré, prometo que te olvidaré Devuélveme lo que me llevaste, tú mi corazón te robaste Dime como hago pa' dormir por la noche, no hago nada más que pensarte Dime, dime, como quieres que te olvide, si vives, vives, en mi corazón tú vives Sé que me gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras la cara crece No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo muy muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras la cara crece No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo muy muchas veces No, 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 no No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo muy muchas veces No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo muy webpage